Primero por una cuestión de ponerle nombre y ponerle cuerpo a la palabra que usamos tanto que es federalizar, encontrarnos en estos espacios, nos permite escuchar en primera persona esas experiencias, poder ponerlas en común, que el Estado Nacional las tome, las asuma como posta y puede encontrar para cada parte de las provincias y para cada parte de las regiones de la Argentina una política específica, que creo que es el gran tema que tenemos que empezar a pensar cuando hablamos de juventudes, empezar a ser más específicos sobre a qué nos referimos y empezar a pensar que no todas las juventudes de la Argentina son iguales, por lo tanto necesitan una segmentación y empezar a pensar que eso se ve en los números en la realidad. Hoy la Argentina, por ejemplo, tiene tasas de desempleo bajas, tiene un momento de crecimiento del empleo muy alto y sin embargo los indicadores de juventud siguen siendo preocupantes, ¿por qué? Porque no hay políticas segmentadas para las personas que entran al mercado laboral y ahí entra la importancia de que esté el gobernador, de que estén las autoridades, del compromiso de quienes hoy tienen roles importantes, de quienes somos funcionarios, de quienes defendemos este Estado Nacional presente, que acompaña y que es el garante de que las cosas efectivamente ocurran. Ese compromiso hace que las políticas le lleguen a los pibes y a las pibas. Esos pibes y pibas que quieren desarrollarse acá, que nosotros sostenemos y creo que todos los que estamos acá creemos que este es el mejor país del mundo para desarrollarse. Creo que la Argentina está llena de oportunidades, tenemos que saber volver a contar cuáles son esas oportunidades y empezar a entusiasmar a nuestros pibes y a nuestras pibas de que vivan en la Argentina, que se desarrolle en la Argentina, que crezcan en la Argentina y ahí está la voluntad de todos y todas de que eso ocurra. Así que desde cada lugar del país, acompañar, que el INJUG esté presente, llenarlo de este tinte de trabajo, de empleo, de formación, de desarrollo. Es la idea de esta nueva gestión que llevamos tres semanas, pero que la idea es que empiece a caminar rápido porque el tiempo pasa rápido y porque hay demasiadas demandas que cubrir. Entonces, agradecer al gobernador, agradecer a la provincia que nos ha recibido de una forma espectacular y que estos encuentros se van a replicar y que por lo menos mi voluntad y mi decisión es dejar hasta el último esfuerzo para que este sea un mejor para los pibes y las pibas de la Argentina.